Aries 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Aries, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Aries, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Aries? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, el ermitaño. Eres una persona meticulosa, seria, reservada. Crees que todo el mundo debería ir a la suya, meterse en sus problemas menos en los del vecino. Estás acostumbrado a resolver las cosas sin esperar la ayuda de los demás. Es una forma de vivir, seguramente bastante buena, pero a cambio seguramente te encuentras a veces algo sólo por la incomprensión de los demás. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el 5 de espadas. No tienes una posición firme ante tu propia vida porque miedos no muy determinados a factores externos los estás presintiendo desde hace tiempo, esto parece más bien cosa de la imaginación que de la realidad, el caso es que no logras superarlo y te están afectando demasiado. Este estado se prolongará a no ser que pongas de tu parte y cambies tu situación. Reflexiona y medita sobre el tema y si es necesario solicita ayuda externa, pero no cedas ante esto que está bloqueando parte de tus acciones. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 4 de Pentáculos. Tu poca generosidad y el apego que expresas por tu trabajo y tus posesiones, hacen que esa persona con la que compartes tu vida se sienta sola, poco importante para ti y puede conducirla a pensar que no eres la pareja que consideraba idónea, este pensamiento puede llevar a consecuencias de separación y o divorcio. Lo mismo te digo si te hallas soltero, y buscas a alguien estable con quien compartir tu vida, no lo vas a encontrar fácilmente pues tu tiempo y tu esfuerzo principalmente lo dedicas, según esta carta, a ganar dinero, a trabajar, y quien sale contigo lo nota, no es la mejor manera para encontrar una estabilidad, continúas en soledad. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 6 de Bastos. Te hallas en el centro de una época de progreso financiero, todo gracias a tu buena administración y hacer anteriores. Esta carta puede además predecir un nuevo ingreso ya esperado que pronto se va a realizar. Si alguien te debía dinero, éste se recupera. Además, puede que te lleguen ingresos inesperados, y o que seas beneficiario de una herencia. En todos los casos, solvencia económica, bienestar y estabilidad. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, rey de bastos. Momento muy positivo para las cuestiones profesionales. Si buscas empleo o si ya tienes uno. La carta puede indicar que un hombre te ofrece un empleo bastante atractivo y estable. Si ya tienes empleo, puede ser un ascenso de categoría. Deberías aprovechar dicha oportunidad. Si eres independiente. El negocio o actividad a la que te dedicas, funciona bien y continuará en la misma línea. Puede ser que un nuevo socio u hombre experto en tu labor, aparezca y forme parte de la misma. Esto sería muy positivo también para la continuidad de tu negocio. Eres por regla general un buen administrador, dicho tema continuará durante bastante tiempo en línea estable. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, tres de bastos. Periodo de restablecimiento de tu salud. Si has estado atravesando una etapa de convalescencia, te recuperas completamente de forma rápida. La carta representa de cualquier modo un estado benigno en dicho tema. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, haz de pentáculos invertida. Tu deseo no se materializará en este momento ni en un futuro corto, sigues sin tener una base lo suficientemente sólida para que el tema se acomode y garantice su éxito. Revisa tu planteamiento de ese asunto y detecta dónde puede haber el error. También podría decirse que aunque sea posible la realización de tu deseo, ahora es un momento inadecuado, deberás tener paciencia y esperar. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, nueve de espadas. Quédate ahora sin hacer nada. En tiempo, más de nueve meses. Lo correcto es esperar. Intenta olvidar ese asunto. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, nueve de espadas. Quédate ahora sin hacer nada. En tiempo, más de nueve meses. Lo correcto es esperar. Intenta olvidar ese asunto. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, los enamorados. Si a tu pregunta, anuncio positivo con relación a las cuestiones afectivas. Puedes conocer a alguien con quien sostendrás unas relaciones ilícitas. Si tienes novio tal vez es hora de casarse o ir a vivir con esta persona. Puede que tengas que asistir a una reunión de familia, boda, bautizo, etc. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, dos de copas. Sí. Socio positivo. Puedes confiar en esa persona. Tiempo, inmediato. Adelante con el proyecto. Buena inversión. Esta es la carta aparecida, siete de pentáculos. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. En tiempo, de siete a nueve meses. Dudas, la inversión es poco rentable o poco clara. Esa persona o socio parece que no es la persona más propicia. No es la época adecuada todavía, mejor espera. No se puede decir ni sí ni no a tu pregunta, mejor espera a que las cosas se aclaren y vuelve a preguntar. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, reina de espadas. Sin problemas en este apartado. Todo normal. Si a tu pregunta. En tiempo, seis meses. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, la estrella. Tus deseos de bien seguro se materializarán, y con toda la pompa que puedas imaginarte o más, pero será lento, pueden pasar bastantes meses o años incluso, pero lo tendrás. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Aries hoy. Otilla. La separación, retirada. Esta es la época de separar los caminos. Las relaciones que han dejado de ser armónicas deberán descartarse. Haber aparecido esta runa señala una separación como parte del ciclo de la iniciación. Otilla es la runa de la separación radical. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Que la acción apropiada en este caso es someterse, y muy probablemente también retirarse, puede ser muy importante saber cuándo retirarse y tener la firmeza para hacerlo. Las propiedades materiales están asociadas con Otilla, ya que también es la runa de las adquisiciones y los beneficios. Sin embargo, los beneficios que recibes, la herencia, provendrá de algo a lo que debes renunciar. Esto puede ser especialmente difícil si se trata de abandonar algún aspecto de tu comportamiento, o de tu herencia cultural. Deberás examinar cuidadosamente lo que hasta ahora has creído orgullosamente como tu derecho natural. Ya sea que se trate de tus lazos, de tu posición en la sociedad, del trabajo que realizas, o hasta lo que creas que es tu propia naturaleza, esta separación te liberará dejando que seas quien realmente eres. Terminamos hoy Aries con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Rochelle. Como honras y sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llega a ti. Estás totalmente respaldado por el universo, y hemos escuchado tus oraciones para obtener ayuda financiera. Ten la certeza de que vemos el dinero como un símbolo de la abundancia. La negatividad terrenal que rodea al dinero proviene sólo de las mentes humanas. En el cielo, vemos el dinero como la energía del intercambio. Sabemos que necesitas material esencial. Como cualquier padre amoroso, quiero que estés cómodo, seguro y feliz. Esa es una de las razones por las cuales soy tu ángel de la guarda. Tus finanzas han sido bloqueadas en el pasado debido a la culpa y otras creencias y emociones negativas. Te he ayudado a sanar y liberar gran parte de tu asociación negativa con el dinero. Ten presente que estoy aquí para ayudarte a fin de que puedas ayudar a más personas. Cuanto más permitas que te dé, más podrás dar a otros. En un futuro cercano podrás manifestar todas tus necesidades. Pero mientras tanto, permíteme ayudarte a través de mis contribuciones celestiales. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Aries, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.